misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero con Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de Dios inconsolable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos aumentamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia oh luz eterna que vienes a esta tierra ilumina mi mente y mi fuerza y refuerza mi voluntad para que no me detenga en los momentos de las pruebas difíciles que tu luz disipe toda sombra de duda que tu onipotencia obre a través de mí en ti confío oh luz increada tu niño Jesús eres mi ejemplo en el cumplimiento de la voluntad de tu padre tú que dijiste vengo a cumplir tu voluntad haz que también yo cumpla fielmente en todo la voluntad de Dios oh divino niño otórgame esta gracia amén esto está escrito esta oración en el diario de santa faustina 830 san jose 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 San Alfonso María de Legorio. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Bárbara. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Jesús en ti confío. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por su amor, por su perseverancia, por su fidelidad. Gracias a cada uno de ustedes. Nuestra gloria, ¿verdad? Ella nos iba a compartir un tema, pero no la miro. No, no está, Leti. Bueno, bueno, si lo quiere el Señor, la voluntad del Señor, como siempre, la voluntad de Dios, que a veces en el momento no lo comprendemos el por qué. Pero, pero primeramente Dios, pues, ella está bien, Gloria está bien. Espero que más tarde entre y ya me mandó un mensaje, pero ya me mandó un mensaje y está bien. Bendito Dios, está bien ella. Pues vamos a compartir de la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios, que a veces qué difícil es comprender, tener esa docilidad de seguir la voluntad de Dios. La docilidad te lleva a la escucha del Espíritu Santo. Esa docilidad de esa escucha te lleva a ser, a vivir la voluntad de Dios. Así como la Santísima Virgen María, esa docilidad que ella tuvo a escuchar al Espíritu Santo, a aceptar la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, a confiar en la voluntad de Dios. Y que Dios es así, diciendo, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Santa Faustina tuvo tentaciones, tuvo una tentación bien fuerte donde solamente se sometió a la voluntad de Dios. Solo se sometió a esa voluntad de Dios. Pues vamos, vamos a mirar aquí en el diario de Santa Faustina. Que Dios nos ayude a compartir este tema. Santa Faustina, confiando en su Santísima Voluntad. Santa Faustina hizo un acto de ofrecimiento a la Santa Voluntad. El acto de ofrecimiento que Santa Faustina hizo, está escrito en el 1264. Santa Faustina escribió. Hato de total abandono a la voluntad de Dios, es para mí el amor y la misericordia misma. El acto de aceptar la voluntad, pero sobre todo el acto del abandono a Dios, es abandonarse al amor y a la misericordia de Dios. Santa Faustina escribió. Hato de ofrecimiento. Oh Jesús, hostia, que en este momento he recibido en mi corazón, y en esta unión contigo, me ofrezco al Padre Celestial, como una hostia expiatoria. Abandonándome plena y absolutamente a la misericordia, a la misericordiosísima Santa Voluntad de mi Dios. Que esta semana comencemos, esta primer semana de Adviento, que comencemos dando ese pasito a someternos a la Santísima Voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Santa Faustina escribió. Desde hoy, tu voluntad es mi alimento. Tienes todo mi ser. Dispón de él según tu divina complacencia. Cualquier cosa que tu mano paternal me ofrezca, la aceptaré con sumisión, serenidad y gozo. Sumisión, serenidad, la serenidad que a veces cuando vienen las tormentas que nos mueven, nos acude, entonces es donde ahí dice la serenidad, la serenidad y el gozo. El gozo. El gozo porque permite Dios que de todo esto aprendamos o seamos ejemplo para alguien más. El gozo porque nos sometemos, nos agarramos bien fuerte de la Santa Cruz, de la oración. Santa Faustina escribió. No tengo miedo de nada, cualquier cosa que sea el modo en que quieras guiarme. Y con la ayuda de tu gracia cumpliré cualquier cosa que exijas de mí. Bien importante lo que ella está escribiendo. Con la ayuda de tu gracia cumpliré cualquier cosa que exijas de mí. El Señor está escrito en nuestra vida y todo lo que está escrito siempre está escrito con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Con su gracia para poder cumplir lo que el Señor nos pide. Santa Faustina vuelve a escribir. Ahora no temo ninguna de tus inspiraciones ni analizo con precaución a dónde me llevarás. Guíame, oh Dios, por los caminos que tú quieras. Tengo confianza absoluta en tu voluntad que es para mí el amor y la misericordia misma. Guíame por donde tú quieras, Señor, por los caminos que tú quieras. Una confianza plenamente en la misericordia de Dios. Me haces quedar en este convento, me quedaré. Me haces comenzar la obra, la comenzaré. Me dejas en la incertidumbre hasta la muerte. Respeto a esta obra, bendito seas. ¿Me darás la muerte en el momento en que humanamente mi vida parecerá más necesaria? Bendito seas. ¿Me llevarás en la juventud? Bendito seas. ¿Me harás alcanzar edad avanzada? Bendito seas. ¿Me darás salud y fuerzas? Bendito seas. Está en el numeral 1264, Brasil, del diario. Está este ato de ofrecimiento de Santa Faustina en el diario 1264. Santa Faustina escribió, de nada. Santa Faustina escribió, me darás salud y fuerzas? Bendito seas. ¿Me clavarás en un lecho de dolor quizás por toda la vida? Bendito seas. ¿Me darás solamente desilusiones, fracasos durante la vida? Bendito seas. ¿Permitirás que mis más puras intenciones sean condenadas? Bendito seas. ¿Me dejarás en la oscuridad y en toda clase de angustia? Bendito seas. Desde este momento vivo en la más profunda serenidad, porque el Señor mismo me lleva en sus brazos. Él, el Señor de la misericordia, insondable, sabe que lo que deseo solamente a Él es todo, siempre y en todo lugar. Un ato de ofrecimiento a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que confiar en la voluntad de Dios, donde quiera que Dios nos quiera llevar en esa oscuridad, en esa luz. A veces nos hace pensar, bueno, me hace pensar en esa oscuridad que a veces en nuestra familia está, que a veces tenemos hermanos, familiares que están alejados de nuestro Señor Jesucristo, que no hacen oración, que no van a la misa. Esa es esa oscuridad que hace falta la luz en ese hogar y a veces Dios nos pone en nuestros grupos, nos pone en nuestra parroquia que ayudemos, que recemos para que nosotros llevemos esa luz a ese hogar en las familias. Especialmente a veces en nuestra propia, en nuestra propia familia. También Santa Faustina escribió en el 1490. Oh Jesús, fuente de la vida, santifícame, fuerza mía, fortaléceme. Oh mi jefe supremo, lucha por mí, mi única luz de mi alma, ilumíname, maestro mío, guíame. Me confío a ti como el recién nacido, el amor de su madre, aunque todo se conjure contra mí, y aunque me falte la tierra bajo los pies, estaré tranquila junto a tu corazón. Tú siempre eres para mí la más tierna de las madres, la más tierna de las madres, y superas todas las madres. Te cantaré mi dolor con el silencio. Tú me comprenderás mejor que si me expresara de cualquier otro modo. Este también es como una oración donde Santa Faustina está pidiendo, donde dice, Oh Jesús, fuente de la vida, santifícame, fuerza mía, fortaléceme, fuerza mía, fortaléceme, sobre todo en los momentos difíciles, cuando ya no podemos, sentimos que ya no podemos dar ese pasito más. Dice, oh mi jefe supremo, lucha por mí, mi única luz de mi alma. Qué hermoso lo que dice, mi única luz de mi alma, porque Jesús nos da luz a nuestra alma, recibiendo la Santa Eucaristía, cuando vamos a la Santa Misa, cuando vamos a adoración, cuando hacemos oración, esa luz, esa alma, se ilumina con la gracia de Dios, con nuestro Señor. Porque dice, mi única luz, mi única luz de mi alma, ilumíname, maestro mío, guíame, maestro mío, guíame. Entonces, Santa Faustina, se consagra a la divina voluntad de Dios, y al consagrarse a esa voluntad de Dios, a pedir a nuestro Señor Jesucristo que le ayude, que le fortalezca, que le ilumine y que le guíe. Entonces, Santa Faustina era como si Dios le estuviera preparando en ese caminar, en esa vida, y cuando, sobre todo, cuando vienen estas tentaciones, estas tentaciones que le suceden a Santa Faustina. Pero, ¿qué es lo que hace Santa Faustina cuando llega esta tentación en su vida? En el diario 1497, 1497, de ahí comenzamos en adelante, hasta 1499. 1497, Santa Faustina escribió, Se apoderó de mí un disgusto para todas las cosas. Y pongamos atención, porque quizás a veces esto nos ha pasado en nuestra vida, o nos va a pasar, y cuando te pasen esas cosas, recuerda esto que Santa Faustina escribió, Esto que esta mística escribió en el diario de Santa Faustina, y recuerda lo que ella hizo. Recuérdalo cuando tengas estas tentaciones que te pasen en la vida, porque siempre están esas tentaciones, porque quieres robarte salud, quieres robarte esa tranquilidad de tu alma, de tu familia, de tu hogar. Santa Faustina escribió, Te manda a hacer gestiones para instituir esta fiesta de la misericordia, mientras que el mundo no quiere tal fiesta en absoluto. Y le vuelve a decir, ¿Por qué rezas? Por esta fiesta. Esta fiesta es tan inoportuna. ¿Y qué hace Santa Faustina? Santa Faustina no contesta. Santa Faustina queda en silencio y reza. No tiene diálogo. No contesta. Solo guarda silencio y reza. Santa Faustina escribió, Mi alma calla y reza con un acto de buena voluntad sin entrar en diálogo con el espíritu de las tinieblas. Sin embargo, se ha adueñado de mí un tendido de vida tan extraño que he tenido que hacer un gran esfuerzo de la voluntad para aceptarla. Y oigo otra vez las palabras del tentador. Entonces, el tentador le vuelve a decir a Santa Faustina, Pide la muerte para ti mañana después de la Santa Comunión. Dios te escuchará, ya que te ha escuchado tantas veces y te ha dado todo lo que le has pedido. ¿Y qué hace Santa Faustina? Vuelve a quedar en silencio y vuelve a rezar. Santa Faustina escribió, Me callo, rezo con un acto de voluntad. O más bien, me someto a Dios pidiendo dentro de mí que no me abandone en este momento. Ya son las once de la noche. Todas las hermanas están durmiendo en sus celdas. Solamente mi alma lucha y con gran esfuerzo. El tentador continúa. El tentador le vuelve a decir a Santa Faustina, ¿Qué te importa otras almas? Tú debes rezar solamente por ti misma. Los pecadores, ellos se convertirán sin tus plegarias. Veo que en este momento estás sufriendo mucho. Y yo te doy un consejo del cual dependerá tu felicidad. No hables nunca de la Divina Misericordia. No invites especialmente a los pecadores a confiar en la Divina Misericordia. Porque ellos merecen un justo castigo. Otras cosas importantísimas. No hables a los confesores de lo que pasa en tu alma. Y especialmente a ese padre extraordinario y aquel sacerdote de Vilma. Yo los conozco. Sé quiénes son. Por eso quiero advertirte de ellos. Y Santa Faustina le vuelve a decir, Trata de ser buena hermana. Basta con vivir como los demás porque te expones a tantas dificultades. Les dije que estoy leyendo el diario 1497, 1498 y 1499. Es donde es tentada Santa Faustina. Y es tentada tres veces. Y Santa Faustina en estas tres ocasiones, Ella solo calla y sigue rezando. Solo calla y sigue rezando. Santa Faustina escribió, Yo sigo callada con un acto de voluntad, Persevero toda en Dios. A pesar de que un gemido se escapa del corazón, Por fin el tentador se fue. Y yo, este un hada, me dormí inmediatamente. Por la mañana cuando recibí la Santa Comunión Y entré inmediatamente en mi celda, Caí de rodillas. Y renové el acto de su misión en todo a la Santísima Voluntad de Dios. Al día siguiente, Santa Faustina va a la Santa Mesa. Como ella lo dice, cae de rodillas y renueva esa voluntad de Dios. La voluntad de Dios en su vida. Santa Faustina escribió, Te ruego Jesús, dame fuerzas para luchar, Que se haga de mí según tu Santísima Voluntad. Mi alma se ha enamorado de tu Santísima Voluntad. Una alma enamorada de la Voluntad de Dios. Vemos primero como Santa Faustina se somete, Se consagra a esa Voluntad de Dios, Pidiéndole a Dios que le guíe, que le dé fortaleza, Que le ilumine. Y entre más esa alma se va haciendo dócil, Y se va enamorando de la Voluntad de Dios. Como ella decía, La Voluntad de Dios es el amor y la misericordia de Dios. También Santa Faustina escribió en el 1499, En ese momento vi a Jesús que me dijo, Y el Señor Jesús le dice a Santa Faustina, A esa alma enamorada, como ella dice, Enamorada de la Santísima Voluntad de Dios. Jesús me dice, Estoy contento de lo que haces, Y sigue tranquila, Si haces siempre todo lo que está en tu poder, Para toda esta obra de misericordia. Ten la máxima serenidad con el confesor. Satanás no sacó ningún provecho con haberte tentado, Porque no entraste en conversación con él. Miren qué importante, Porque no entraste en conversación con él. Continúa así. Entonces el Señor le vuelve a decir, No entraste en conversación con él, Continúa siendo así, Rezando en silencio, Cuando lleguen esas tentaciones, Solamente rezar y estar en silencio, Encerrarse en el misericordioso corazón de Jesús. Entonces nuestro Señor le vuelve a decir a Santa Faustina, Continúa así, Hoy me has rendido una gran gloria, Luchando con tanta fidelidad, Que tu corazón se des, Que tu corazón se consíle, Consólide, Y se afirme en que yo siempre estoy contigo, Aunque en el momento de la lucha, No me sientas. En ese momento que Santa Faustina estaba teniendo esa tentación, Nuestro Señor estaba a su lado. Por eso le da esa alegría, De que Santa Faustina, No conversa con la tentación, Que es fiel a la voluntad de Dios, Que es fiel a las inspiraciones del Espíritu Santo, Por eso es esa docilidad a la escucha del Espíritu Santo, La docilidad a la escucha del Espíritu Santo, Esa docilidad te lleva a la escucha del Espíritu Santo, Y te lleva a la santa voluntad, Que es el amor y la misericordia mismo, Como lo dice, Que la voluntad de Dios es el amor y la misericordia mismas, Entonces muchas gracias a cada uno de ustedes, No sé si quieran compartir, O qué les llamó atención de lo que les compartí, Y fue la voluntad de Dios, Como les decía, Gloria, No se iba a compartir, Pero pasó por ahí algo, Pero está bien, Está bien ella, Entonces solo Dios lo sabía, Y yo nada más tenía estos numerales, Por algo el Señor también me los dio, De compartirlos, Sobre todo esa voluntad de nuestro Señor Jesucristo, No sé si alguien tenga algún comentario, De lo que compartimos, Buenas tardes, A mí me gustó mucho, Este, Lo que nos compartiste, Porque sí, Sí nos pasa mucho, Dentro de, Pues de nuestros grupos, ¿Verdad? Estaba precisamente ayer que comenzamos, Y creo que me, 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 Me quedó mucho, ¿No? Este, Precisamente, Por algo que pasó ayer, Que estábamos, Este, Comenzando, La novena de la Virgen, Nos tocó a nosotros, Al grupo de la Divina Misericordia, Comenzar el primer día, Y, Pues como tenemos padres nuevos, Y todo, Entonces, Pues ya sabes, ¿Verdad? Cada uno, Pone sus propias, Este, Ideas de cómo quiere que se, Se realice todo, Y así, Entonces, Creo que desde que empezamos a tener los, Las reuniones con el padre nuevo que está ahorita, Pues como tiene una forma un poquito, ¿Cómo se puede decir? Este, Fuerte, Así como que muy estricto, Como que no quieren las cosas, Como nosotros a lo mejor estábamos acostumbrados de los demás años, ¿Verdad? Entonces, Este, Pues como que, De repente nos, Bueno, Yo digo, Nos pasó porque estoy hablando por milas de más que, Que estábamos, Hablando sobre lo que, Lo que el padre quería y cómo lo quería, ¿Verdad? Entonces, Pues a veces así pasa como Santa Faustina, ¿Verdad? Queremos hacer algo, Algo, Bien dentro de las cosas que se nos piden en la iglesia, Como nosotros, Pues íbamos, Nos encargamos de los altares, Vea, Para hacer ahí, Para cualquiera cosa de altar, Entonces, Pues, En una reunión, El padre, ¿Verdad? Nos juntó lo que era Legión de María, La encargada y a mí, Y, Y la otra que me ayuda, Mi hermanita que me ayuda, Dentro del grupo de la Divina Misericordia, Y nosotros con tiempo habíamos buscado telas muy bonitas para poner para el altar de la Virgen de Guadalupe, Para la novena precisamente, Pero, Este, Cuando fuimos a la junta con el padre, Como te digo, Como este es un padre nuevo, Platicando con él, Y todo, Este, De cómo quería y todo eso, Entonces, Yo le digo, Padre, Mire, Este, A nosotros hasta con tiempo, Pues, Anduvimos consiguiendo telas muy bonitas, De blanco, Verde, Blanco y rojo para el altar, Y así, Así, De, 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 De buenas a primeras, Como decía un hombre así, Y no me dejó ni terminar, Y me dice, Así, Bien, Como muy brusco, No, Este, No, 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 Nada, Nada de eso, Nada de eso, No, No, Va a ser algo muy sencillo, Nada de colgaderas aquí, Colgaderas allá, No, 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 Va a ser algo muy sencillo, Y las traíamos ahí porque teníamos la idea de mostrárselas, Verdad, Para que viera lo que tenemos, Como siempre trabajamos con el padre, Elma y trabajamos como él nos ha dicho, ¿Verdad? Entonces, Este, Nos quedamos nomás así, Entonces iba a agarrar una de las telas doradas para mostrársela, Para que viera qué bonitas estaban, Y apenas la iba a sacar de la bolsa, Y dice, No, 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 Ni la saque, Ni la saque, Ni me la enseñe, Y dice, Y ya casi la iba mostrando, Dice, No, 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 Menos ese color, Está horrible, Entonces, Haz de cuenta que, Pues, Como que nos quedamos como, Ahora sí, Entre ese transcurso desde la junta hasta el día que pudimos hacer, El altar, Pues, Nos quedamos como, Pues, Como que esos momentos, Como dices, ¿Verdad? Este, El, El enemigo, ¿Verdad? Pues, Es donde se mete a querer meternos en la cabeza, Ah, Ya ven, ¿De qué les sirve? Ahí andar a ustedes tomándose el tiempo, Buscando cosas bonitas para hacer esto, O lo que sea, Entonces, Así andábamos, ¿No? Entre esos días antes de hacer el altar, Bueno, Pues, Entonces, Nosotros solamente, Como yo les decía, Bueno, Si, Nosotros solamente nos vamos a, A dirigir con el padre a hacer el trabajo como él nos lo diga, Si, Si, Si no se puede hacer lo que nosotros pensábamos, Solamente hay que obedecer, ¿Verdad? Y así, Pero pues traíamos esa, Como que en esos días, Como que esas, Esas pláticas de que, Ay, Pero es que el padre, ¿Por qué nos dijo así? Es que, Es que no, Es que nomás es algo, Ya tenemos las telas, Y que esto, Y que lo otro tú sabes, Así como que esos comentarios, Y, Y al final, El día que fuimos a hacer el altar, Este, Pues yo le dije, Yo soy de las personas que como quiera les digo, ¿Saben qué? Vamos a llevarnos las telas, Pues a lo mejor el padre, Igual cambia de opinión, O por si sí o por si no, Pues llegamos, Y el padre dice, A ver, ¿Y dónde están las telas que, Que iban a poner? Y que no sé qué, Nosotros nos quedamos viéndonos una con la otra, Pues no, Dijo que las telas no, Y tú sabes, O sea, Esas cositas así, Entonces, Este, Pero, Al final, Como les decía, Y en, Miren, Aquí lo único que se trata es de, Como decías, Bastante ahí en lo que leíste, El guardar silencio, Solamente nos tenemos que limitar, A la orden que nos, Que nos diga el padre, Ok, Si quiere las telas, Que bueno que las trajimos, Las vamos, Y que, ¿Cuáles ideas traen? Pues, No traíamos ideas, Porque pues igual nos, Nos dijo, Ya nos había dado como una idea, Lo que él quería, ¿Verdad? Entonces nosotros íbamos en base a lo que él quería, Y, Pero, Pues, Como te digo, Gracias a Dios, Este, Como les digo, Nosotros solamente vamos a trabajar, Como el espíritu nos ilumine, Hacer las cosas en el momento, Y, Pues, Igual, El padre nomás nos dijo, A ver, Este, ¿Qué ideas traen para el altar? Y, ¿Y dónde están las telas? Y bueno, Pues trabajamos, Gracias a Dios, Como te digo, Llevamos las telas, Trabajamos, Le gustó, Que estaba sencillo, Y se hizo simplemente, Lo que se tenía que hacer, Y como les dije yo, Miren, Vamos a trabajar, Solamente, Hacer las cosas, Obedeciendo, Pero, Con silencio, ¿Verdad? De guardarnos, Estar diciendo, Ya esto aquí y allá, Solamente hay que trabajar, Porque, Esto es algo para nuestra madre, Y a ella le, A ella le gusta mucho, Cuando trabajamos, Haciéndole su altar, Sea sencillo, Sea como sea, Pero solamente, Ya claro, ¿Verdad? El padre nos dirá, ¿Verdad? Si está bien, Así está bien, Y si quiere que quitemos algo, Pues lo quitamos, ¿Verdad? Y lo hicimos, Y pues todo, Gracias a Dios, Quedó bien, ¿Verdad? Entonces, Pasa, ¿Verdad? Nos pasa, Nos pasa mucho, Y qué bueno que Santa Faustina, Bueno, A mí me ha enseñado mucho, De este tiempo, Que he estado aprendiendo, Me ha ayudado mucho, Y ayer, Pasa lo mismo, ¿Verdad? Cuando comenzamos, Este, La novena, Pues que, Que así no se va a rezar, Este, Esta oración, Que se tiene que rezar, Entonces, Como que se, De repente se pone uno, En un, En una controversia, Y de repente les digo, No, Y ya como tú sabes, Algunas entre medio, Se molesta, No, Pero es que, ¿Por qué así? Es que acá, Y que aquí, Entonces, Solamente yo callada, La verdad, Me he aprendido mucho, A, Como a, A quedarme callada, Guardar ese silencio, Y, Y solamente hacer lo que tengo que hacer, ¿Verdad? Como, Como se tenga que hacer con el corazón, Que lo estamos haciendo, A mí me tocó dirigir la, La, El rosario, A las demás, Este, Hermanitas del grupo, Nos dividimos en los misterios, Y yo solamente les digo todo, Nadie, No vamos a estar con, Que lo que nos dice aquella persona, Porque ya se molestaron, O esto, Lo otro, No, En nuestro silencio, Solamente vamos a hacer, Lo que tenemos que hacer, Entregándosele con todo el corazón, A nuestra madre, Y, Calladitas, ¿Verdad? Como dice, Como decimos, En ese silencio, Ofreciéndole al Señor, Este, Este primer rosario, Y, Te digo, Pero pasa, O sea, Así nos pasa muchas veces, Y, Y pues, Eso es algo muy hermoso de nosotros, De poder aprender de Santa Faustina, ¿Verdad? Porque él está, En cualquier momento, Él, Él mete dentro, De donde andemos haciendo algo para nuestro Señor, Él va a estar metiéndose ahí, Viendo, Esa puertita, O esa ventanita, De donde meterse, Para decirnos a nuestra oreja, No hombre, Pues para qué andan haciendo todo eso, Si al cabo que ni les, Como por ejemplo, Como el padre, Que nos hizo sentir así como que, Y, Pero, Verdad, O sea, Ahí metiéndote, No, Pues, Para qué hombre, No hombre, Ustedes no se apuren, Dejen, Dejen así, No hagan algo tan bonito, Para qué, Y al cabo que si, Ni le va a gustar al padre, O no, Esto, No, 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 Simplemente, Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, Como se nos ordene, Y con el amor para nuestra Madre Santísima, Si Él nos dice así, De esta forma, De esta forma, Nosotros solamente nos ponemos a la disposición de trabajar, Con nuestros sacerdotes, Como ellos nos digan, Porque eso, Como dicen, Esa es una prueba, Verdad, Para uno también, También, Como, Como le dijo, Nuestra señora Santa Faustina, Verdad, Que le, Se, Se alegró el haber, Cómo ella reaccionó, Verdad, De que no le hizo caso, Entonces, Muchas veces hacemos caso, Del que lo que nos está metiendo en la cabeza ahí, No, ¿Para qué lo hacen? Hombre, No, No hagan nada, O háganlo así, De alay, Cómo se va, Y al cabo que, No les van a aplaudir, O no les, O lo que sea, Verdad, Entonces, A mí me, O sea, Me estaba poniendo en todo esto, Verdad, Todo lo que leíste, Pues, En lo que nos ha pasado, Y nos ha pasado, Y pasa, Verdad, Muchas veces, Muchas veces, En algunas cosas, Que hace uno, Y de repente, Nos salen como a veces nosotros, Queremos nosotros, ¿Verdad? Pero tienen que ser como el Señor quiere, Pero es donde Él aprovecha, Estarse metiendo, Para poder ponernos a nuestra cabeza, ¿Verdad? Y es donde estamos a prueba, Si realmente nosotros estamos trabajando, Para el Señor como Él quiere, Y obedeciendo, Y estando, En ese silencio, Que a veces no lo hacemos, Que es muy difícil, Como muchas veces lo has dicho, A veces es muy difícil, Estar a la, A, A lo que el Señor quiere, Y quedarse uno callado, Porque siempre anda uno queriendo decir algo, ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque el otro no lo está metiendo ahí, No, 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 Para aquí, ¿Verdad? Entonces, Pues a mí, Me, Pues me sigue enseñando, ¿Verdad? Santa Faustina con, Con todo eso, Y pues sigo aprendiendo, Y quiero seguir aprendiendo, Pues más, Más sobre de ella, Porque, Porque sí, Ahí voy pasito a pasito, Aprendiendo cada vez, Gracias, Gracias a ti, Tocaste muchos puntos bien, Bien importantes, Sobre todo, El servicio, El servicio, Ese servicio que se convierta, En una oración, Así como una vez, Otmar me dijo que, Que en los escritos de la Santísima Virgen María, Está así, Que tu servicio se convierta, En una oración, Esa oración vas, ¿Cómo va a ir esa oración? Ese servicio se tiene que hacer, Con ese amor, Te digan, Como te digan, Ahí, Qué bonito la obediencia, El silencio, El padre les dijo, Ah, No quiero esto, Esto y esto, No sabemos cómo venía, Sería el padre, Por qué reaccionó así, También a veces, Eso nos enseña a nosotros, A obedecer, Él es el salsardote, Nosotros tenemos que obedecer, A nuestros sacerdotes, Si él lo quiere así, O lo quiere así, Tenemos que ser obedientes, A lo que el sacerdote nos pide, Sobre todo, Si nosotros estamos haciendo, Un servicio, Ese servicio, Tiene que ir con esa obediencia, Con ese amor, Y sobre todo, Con ese silencio, Que no nos gusta a veces, Si a veces como que nos incomoda, Nos saca de lo que nosotros teníamos planeado, Nuestro plan era así, Que iba a ser así, Y llegan y nos quitan todo ese plan, Comenzamos desde cero, Entonces donde nos saca de nuestra comodidad, O de nuestro, Lo que queríamos, Como tú también dijiste, A veces nosotros somos, Es que yo lo quiero así, Yo lo quiero así, Pero cómo lo quiere la Virgen, Cómo lo quería la Virgen, Porque también que bonito, Que es preguntarle, Cómo lo quieres tú, Madre mía, Ayúdanos, Como tú lo quieras, Cómo quieres que te arreglemos, Para que esté lista, Para que, Todas estas personas, Lleguen a, A rezar, A rezar, Estar en, En estas oraciones, Entonces, Mari, Gracias que compartes esto, Mira que bonitas experiencias, Que a veces en el momento, No las entendemos, Pero eso nos ayuda, En nuestra vida, En nuestro crecimiento, Espiritual, Es como siempre, A veces les he dicho, Es como, Como cuando, Le pedimos al Señor, Queremos paz, Queremos paciencia, Queremos tener el amor, Al prójimo, Pero te llegan, Esas pruebas, Te llegan, Esos momentos, De que, Ok, Tú querías paz, Tú querías amor, Y te insultan, Te dicen esto, Te dicen aquello, Entonces, De esa manera, Vamos aprendiendo, Es como los niñitos, Que van a la escuela, Quieren aprender a leer, Quieren aprender a, A sumar, Entonces, Se les va poniendo, Cada día una vocal, Se les va enseñando así, Las palabras, Los verbos, Todo se les va enseñando, Se les va enseñando, A sumar, Así es en, En nuestra vida, Así vamos aprendiendo, En esas cositas, Que nos suceden, Dentro, De la iglesia, Fuera, De la iglesia, Vamos aprendiendo, Y de eso, Todo que, Que te sucedió, Que aprendes, Para tu vida, Para tu crecimiento espiritual, Gracias, De verdad, Gracias que, Que nos compartiste, Esto, Solo, Como les digo, Era la voluntad de Dios, Que, Que se compartiera, Hoy, Pues esto, Que le, Que le sucedió a Santa Faustina, Que le sucedió a Santa Faustina, Y que nos sucede, Pues creo que, Siempre a nosotros también, De, Que llegan a esas tentaciones, Y que es lo que hacemos, Dialogar, O solamente, Quedarnos en silencio, Y rezar, Y que Santa Faustina, Siga intercediendo, Por nosotros, Para que sigamos, Creciendo, En, En la espiritualidad, Sobre todo, En la docilidad, De la escucha, Del Espíritu Santo, Para hacer, La voluntad de Dios, No mi voluntad, Sino, La voluntad de Dios, Que es, Amor, Y misericordia, Y los numerales, Que leí, Nuevamente, Los vuelvo a repetir, Era, 1264, Donde ella se, Hace este, Hato de, Consagración, Ofrecimiento, A la Santa Voluntad de Dios, Y el, 1490, 1497, Hasta el, 1499, Muchísimas, Gracias a cada, Uno de ustedes, No sé si alguien, Tenga algo más, Antes de irnos, A la oración, De la novena, De la Santísima, Virgen María. A mí me cuesta, Tanto a veces, Quedarme callada, Pero, Poco a poco, Lo estoy logrando, Y a veces, Muchas veces, De los, De lo que pasa, Es por causa de eso, De que, No sé, Quedarme callada, Pero, Pero como decían, Como dicen a veces, Nuestros papás, Más vale que haya un loco, Y no dos, Entonces, Estoy tratando ya, Y en muchas ocasiones, Ya lo he logrado, Gracias. Bendito sea Dios, O como decía, Santa Mónica, Para discutir, Se necesitan, Dos, Que Dios nos ayude, Y Dios nos, Diza fortaleza, Como Santa Faustina, Le pide a nuestro Señor, Jesucristo, En el diario, 1490, Donde ella dice, Oh Jesús, Fuerza de mi vida, Santifícame, Fuerza de mi, Fuerza, Fuerza mía, Fortaleceme, Oh Jefe Supremo, Lucha por mí, Única, Luz de mi alma, Ilumíname, Maestro mío, Guíame, Me confío a ti, Como el recién nacido, Al amor, De su madre, Como ese niño recién nacido, Como esa niñita recién nacida, Nos confiamos, A la misericordia de Dios, Para que nos ayude, Y nos ilumine, Y nos guarde, Y nos proteja, De todo mal, Y de todo peligro, En este caminar, Para llegar a esa santidad, Y pedir a la Santísima Virgen María, Que nos ayude, A ser dóciles, A la escucha, Del Espíritu Santo, Que nos ayude, Así como ella, Confió, Dando, Es decir, A nuestro Señor Jesucristo, Que nos ayude, Día a día, Que sea nuestra madre, Nuestra maestra, Nuestra guía, Día a día, De nuestra familia, Amén, Vamos a la oración, De la, De la Santísima Virgen María, Segundo día, De la novena, De la novena, Santa María de Guadalupe, Enriquezca, Con los dones, De caridad, Fervorosa, Humildad, Profunda, Y obediencia propia, Pronta, Oh Santísima Virgen de Guadalupe, Que bien se conoce, Que eres abogada, Nuestra, En el tribunal de Dios, Pues esas hermosísimas, Manos, Que jamás dejan de beneficiarnos, Las juntas, Ante el pecho, En ademán, De quien suplica, Y ruega, Dándonos con esto, A ver que desde el trono, De gloria, Como reina, De los ángeles, Y hombres, Haces también, Oficio de abogada, Rogando, Y procurando, Y procurando a favor nuestro, Con qué afectos, De reconciliamiento, Y gratitud, Podré pagar, Tanta fineza, Siendo que no hay, En todo mi corazón, Suficiente, Cuadar, Para pagarlo, A ti, A ti recurro, Para que me enriquezcas, Con los dones, Preciosos, De una caridad, Ardiente, Y fervorosa, De una humildad, Profunda, Y de una obediencia, Pronta al Señor, Esfuerza tus súplicas, Multiplica tus ruegos, Y no ceses de pedir, El Todopoderoso, Me hagas tuyo, Y me conceda ir a darte, Las gracias por el feliz éxito, De tu intermediación, En la gloria, Amén. Oración de consagración Oh Santísima Inmaculada Virgen María, Tiernísima Madre Nuestra, Poderoso auxilio de los cristianos, Nosotros nos consagramos enteramente a tu dulce amor, Y a tu santo servicio, Te consagramos la mente con sus pensamientos, El corazón con sus afectos, El cuerpo con sus sentidos, Y con todas sus fuerzas, Y prometemos obrar siempre, Para la mayor gloria de Dios, Y la salvación de las almas. Tú pues, Oh Virgen Incomparable, Que fuiste siempre auxilio del pueblo cristiano, Continúa por piedad, Siéndolo especialmente en estos días, Humilla a los enemigos de nuestra religión, Y frustra sus perversas intenciones, Ilumina y fortifica, A los obispos y sacerdotes, Y tenlos siempre unidos, Y obedientes al Papa, Maestro infalible, Preserva de la religión, Y del vicio, A la incauta juventud, Promueve las vocaciones, Que aumente el número de los ministros, A fin de que, Por medio de ellos, El reino de Jesucristo se conserve, Entre nosotros, Y se extienda hasta los últimos confines de la tierra, Amén, 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 En pecado original concebido, Por la señal de la Santa Cruz, De nuestros enemigos, Líbrame Señor Dios nuestro, En nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creo en Jesucristo, Su único Hijo, Nuestro Señor, Que fue concebido, Por obra y gracia, Del Espíritu Santo, Nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, Fue crucificado, Muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, Al tercer día, Resucitó de entre los muertos, Sube al cielo, Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, Desde allí, Ha de venir a juzgar a vivos y muertos, Creo en el Espíritu Santo, La Santa Iglesia Católica, La comunión de los santos, El perdón de los pecados, La resurrección de la carne, La vida eterna, Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Me pesa de todo corazón, Haber pecado, Porque he merecido el infierno, Y he perdido el cielo, Sobre todo porque te ofendí a ti, Que eres bondad infinita, A quien amo sobre todas las cosas, Propongo firmemente con tu gracia, Enmendarme y alejarme de las ocasiones, De pecar, Confesarme y cumplir la penitencia, Confío en que me perdonarás, Por tu infinita misericordia, Amén. Abre Señor mis labios, Para elevar tu nombre, Y el de tu Santa Madre, Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Hoy meditaremos los misterios gozosos, Primer misterio gozoso, La Anunciación del Ángel a María, Y dijo María, He aquí la esclava del Señor, Hágase en mí, Según tu palabra, Santísima Virgen de Guadalupe, Te ofrecemos este misterio, Y te suplicamos, Nos alcances de tu Hijo divinísimo, Que reconociendo tantos beneficios recibidos, Por su misericordia, Podamos corresponder a tan gran amor, Con un hágase en mí tu voluntad, Amén. Padre nuestro, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra, Como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de gracia, Y madre de misericordia, En la vida y en la muerte, Amparanos, Oh Gran Señora. Oh Jesús mío, Perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo, A todas las almas, Socorre especialmente, A las más necesitadas, De tu divina misericordia, Amén. Sagrado corazón de María, De Jesús en vos confío, Glorioso San José, Aumenta nuestra fe, Amén. Segundo misterio gozoso, La visitación de María a su prima Santa Isabel, En aquellos días, Se puso María en camino con prontitud, Y fue a la montaña, A una ciudad, A una ciudad de ciudad, Entró en la casa de Zacarías, Y saludó a Isabel, Santísima Virgen de Guadalupe, Te ofrecemos este misterio, Y te pedimos humildemente, Nos alcances de tu divino, De tu hijo divinísimo, Gracias para practicar las obras de misericordia, En humildad, A todos nuestros hermanos, Sobre todo aquellos más necesitados, Amén. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, Santo ficado sea tu nombre, Vénganos tu reino, Haga Señor tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Sanos hoy nuestro pan de cada día, Perdóname tu suerte, Nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito sea el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Hijo, Gloria al Espíritu, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, Amparanos, Gratios, Amén. Oh Jesús, Mío, Jesús, Ruega señora por nosotros pecadores, Lleva en sierta todas las armas, Y socorra especialmente a las más necesitadas, Misericordia, Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, Inmaculado corazón de María, Sé la salvación del alma mía, Glorioso San José, Aumenta nuestra fe, Amén. Tercer misterio gozoso, El nacimiento del niño Jesús en Belén, El verbo se hizo carne, Y habitó entre nosotros, Hemos visto su gloria, Gloria como del inugénito del Padre, Lleno de gracia y de verdad, Santísima Virgen de Guadalupe, Te ofrecemos este misterio, Y te rogamos, Nos alcances de tu hijo Jesús, El amor a la pobreza, Para que libres de todo afecto terreno, Y de toda codicia, Solo anhelemos, Aquella verdadera riqueza, Que consiste, En hacer la voluntad de Dios, Amén. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra, Como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Y perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbanos de todo mal, Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Benita eres entre todas las mujeres, Y benito es el fruto de tu vientre, Dios te salve, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, Por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, Por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, Por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, Por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, Por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, Por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, Por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, Por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de gracia, Y Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, En paz, Gran Señora. Oh Jesús mío, Perdona nuestros pecados, Lívanos del juego del infierno, Lleva todas las almas al cielo, Especialmente a las más necesitadas, De tu divina misericordia, Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, Inmaculado corazón de María, De la salvación del alma, Amén. Glorioso San José, Ruega por nosotros, Y aumenta nuestra fe. Amén. Amén. Cuarto misterio gozoso, La presentación del niño Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los días, En que deberían de purificarse, Según la ley de Moses, Llevaron a Jesús a Jerusalén, Para presentarlo al Señor. Santísima Virgen de Guadalupe, Te ofrecemos este misterio, Y te suplicamos, Que nos alumbres, Nuestras conciencias, Para ser obedientes, A los mandamientos de Dios, Y de la Santa Iglesia, Amén. Padre nuestro. Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase Señor tu voluntad, En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Líbranos y guárdanos de todo mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, La vida y la muerte, Amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, Perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Socorre especialmente las más necesitadas, De tu divina misericordia, Amén. Amén. Jesús perdido y heredado en el templo, Al cabo de tres días, Lo hallaron en el templo, Sentado, En medio de los doctores, Oyéndolos y preguntándoles, Santísima Virgen María de Guadalupe, Te ofrecemos este misterio, Y te pedimos nos concedas ante Jesús, Intercedas ante Jesús, Para que si lo hemos perdido por nuestra culpa, Lo hallemos por medio de un arrepentimiento, Y dolor verdadero de nuestros pecados, A través de una buena confesión, Amén. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro, Danos hoy nuestro pan de cada día, Y perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y lívanos de todo mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de gracia, Y madre de misericordia, En la vida y en la muerte, Amparo el gran Señor, Oh Jesús mío, Perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Especialmente a las más necesitadas, De tu divina misericordia, Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, Inmaculado corazón de María, Sé la salvación del alma mía, Bendito San José, Ruega por nosotros y aumenta nuestra fe, Amén. 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 En tu corazón María, Como en el divino sagrario, Deposito estos misterios para continuar tu rosario, Oh soberano santuario, Madre del verbo eterno, Libra virgen del infierno, A los que rezamos tu rosario, Emperatriz poderosa de los mortales, Consuelo, Abrenos virgen del cielo con una muerte dichosa, Y danos por esa del alma, Tú que eres tan poderosa, Por las intenciones del Santo Padre, Papa Francisco, Para alcanzar las indulgencias concedidas al rosario, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase Señor tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen purísima y castísima antes del parto, En tus manos ponemos nuestra fe, Para que la alumbres, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen purísima y castísima, Durante el parto, En tus manos ponemos nuestra esperanza, Para que la alientes, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima, Después del parto, En tus manos ponemos nuestra caridad, Para que la inflame, Nuestras almas, Para que la salves, Y nuestras necesidades, Para que la remedies, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María Santísima, Templo, Trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin pecado original, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, Vida, Dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti clamamos los desterrados, Hijos de Eva, A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues Señor abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, Oh clemente, Oh piadosa, Oh dulce Virgen María, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Cristo óyenos, ten piedad de nosotros, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Jesucristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Virgen Ruega por nosotros Madre Incorrupta Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Virgen Prudentísima Virgen digna de veneración Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen misericordiosa Virgen clemente Virgen fiel Espejo de justicia Trono de la eterna sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso digno de honor Vaso de insignia de devoción Rosa mística Torre de David Torre de Martín Casa de oro Arca de la alianza Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consuelo de los afligidos Consuelo de los migrantes Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina elevada al cielo en cuerpo y alma ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de las familias ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quita los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo de misericordia de nosotros bajo tu empano nos acogemos santa madre de dios no desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén oh dios cuyo unigénito hijo con su vida muerte y resurrección nos alcanzó el premio de la vida eterna concédenos a los que recordamos estos misterios del santo rosario imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen por el mismo jesucristo nuestro señor amén por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdos te pedimos oh maría de la fe santa el aumento la exaltación de la iglesia del papa en mejor acierto de la nación mexicana la unión y el feliz gobierno que el no cristiano conozca a dios y el que se ha alejado reconozca sus errores que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe goce puerto en navegante y de salud los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que este santo ejercicio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad para que alcancemos por su medio el ir a alabar a dios en su compañía en el cielo amén reina del santísimo rosario ruega por nosotros viva la gracia por el pecado oh señora y madre mía yo me ofrezco del todo a ti en prueba de mi fiel afecto te consagro en esta tarde para siempre mis ojos mis oídos mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo madre de bondad guárdame defiéndeme como cosa y posesión tuya amén dulce madre no te dejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén ave maría purísima un pecado original concebida prosigamos en paz por la gracia de dios por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre el hijo y el espíritu santo amén oración a san jose a ti bienaventurado san jose acudimos en esta tribulación y después de explorar el auxilio de tu santísima esposa solicitamos también confiadamente tu ayuda con aquella caridad con que la inmaculada virgen maría madre de dios se tuvo unido y por el padrenal amor con que abrazaste a su niño jesús humildemente te suplicamos que el vuelvas venino los ojos a la herencia que con su sangre querido jesucristo y con tu poder y auxilio socorres nuestras necesidades protege o por bendísimo custodio de la sagrada familia la escogida descendencia de jesucristo por parte de nosotros todo mantra de error de corrupción asístenos propicio desde el cielo fortísimo libredor nuestro en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo le razas a san niño jesús tremendo peligro de la vida así ahora defiende la iglesia santa de dios de las anchanzas de sus enemigos y de toda adversidad que cada uno de nosotros protégenos con tu continua ayuda para que ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir credosamente morir y alcanzar en los cielos la antena bienaventuranza amén san jose rega por nosotros rega por nosotros muchas gracias muchas gracias a todos que tengan bendecido lunes feliz inicio de la semana no sé si alguien tiene algún comentario o algo que decir bueno buenas tardes solamente para disculparme este entré a a dos a dos este misterios y no estaba en la lista pero lo sé lo hice lo siento si está bien no hay problema no hay problema cuando hay algún espacio así en vacío este sí este sí pueden participar muchas gracias por haberlo hecho no gracias y disculpe no está muy bien está muy bien gracias a usted que pasa buenas tardes igualmente feliz tarde y nos escuchamos mañana primeramente dios sí gracias pasenme las gracias 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 y y p y y y y Gracias.